Amigos y amigas que tengan excelente día, no vas a creer lo que respondió el presidente de México sobre el retiro de la presidencia de Biden, antes de poner la información los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que active la campanita de notificaciones y que nos regalen un like, dejen sus comentarios y vamos amigos a ver que lo que está sucediendo en la mañanera y que lo que respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el retiro de Biden de la carrera presidencial y dijo el presidente que es una decisión que corresponde a los del partido demócrata dice el presidente de México y señaló que fue una decisión soberana y también vamos a ver como amigos encara el presidente López Obrador a Donald Trump por supuesto insulto a Ebrard, te vas amigos, te vas a sorprender lo que está ocurriendo en la mañanera vamos rápidamente con la información Bueno pues este, tenemos un poco de tiempo para contestar preguntas este, como nos organizamos, a ver vamos con, vámonos este, con un compañero y una compañera Bueno, empezamos contigo y después en frente a la compañera Buenos días presidente, Pedro Villacán, presidente, preguntarle cuál, su opinión sobre lo que ocurrió este fin de semana, el presidente Biden se baja de la contienda electoral en Estados Unidos ¿Cuál sería su opinión sobre esta decisión del presidente Biden? Pues es una decisión soberana que corresponde a las autoridades dirigentes de Estados Unidos Nosotros tenemos muy buena relación con el presidente Biden lo consideramos un buen gobernante ha tenido muy buenos resultados la economía en Estados Unidos está bien que también supieron enfrentar con eficacia con eficiencia con una buena estrategia la dificultad que significó en lo económico la pandemia la crisis que se originó en lo económico por la guerra de Rusia y Ucrania y está bien la economía en Estados Unidos esto debe verse como la continuidad de lo que se logró en los tiempos de el expresidente Donald Trump cuando se suscribió de nuevo el tratado comercial de América del Norte todo esto ha ayudado mucho sin duda esa política de fortalecimiento de América del Norte de integrarnos con Canadá nuestro país Estados Unidos en lo económico en lo comercial ha dado resultado eso eso que comenzó hace cinco cinco años que se firmó el tratado y está llegando mucha inversión extranjera regresando inversión extranjera de Asia América del Norte con el presidente Biden se consolidó esa estrategia de buscar la autosuficiencia en América del Norte no depender tanto de Asia por ejemplo todo el traslado la creación de empresas para semiconductores que se está llevando a cabo en tiempos recientes en Arizona todo eso ha ayudado mucho a que haya crecimiento económico en Estados Unidos y esté bien la situación laboral en Estados Unidos no tienen mucho desempleo una tasa de desempleo de 3.9% y además baja inflación y su economía está creciendo entonces ha hecho un buen gobierno el presidente Biden en lo político pues toma la decisión de no participar en la reelección eso ya corresponde a quienes son miembros del partido demócrata decidir nosotros vamos a seguir buscando mantener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos presidente siguiendo este tema también en un evento Donald Trump hizo algunas críticas a Marcelo Ebrard cuando fue canciller en la negociación del T-MEC y demás Claudia Sheemann salió en su defensa alguna opinión sobre estos señalamientos que hizo el aspirante republicano bueno pues yo apoyo a la presidenta electa porque es quien nos va a representar nuestra presidenta además no se tenía un presidente en este caso por primera vez en la historia de México en la historia del México colonial y del México independiente una mujer que cuente con tanta legitimidad no sólo gana legalmente sino obtiene muchísimos votos nadie en la historia de México había alcanzado 36 millones de votos entonces es una presidenta electa fuerte además inteligente preparada honesta honesta y eso es muy importante lo subrayo lo de la honestidad porque eso es lo que da la autoridad moral la honestidad permite que se tenga autoridad moral y autoridad política un gobernante deshonesto corrupto no tiene autoridad moral no tiene autoridad política y es susceptible a ser chantajeado lo ningunean no sólo en México sino en el extranjero Claudia Sheinbaum es una presidenta electa con autoridad moral autoridad política y por eso estoy de acuerdo con lo que externó y desde luego le tengo pues mucha admiración como servidor público a Marcelo Ebrard y si hubo una confusión pues que se aclare y que quede de manifiesto que nosotros los mexicanos con Claudia Sheinbaum vamos a insistir en que se mantenga una política de buena vecindad con Estados Unidos porque nos conviene no sólo a los gobiernos sino fundamentalmente nos conviene a los pueblos a nuestros pueblos a los estadounidenses y a los mexicanos entonces no confrontación si diálogo si cooperación si acuerdo si respeto a nuestras soberanías bueno amigos si les gustó toda esta información comparten sus redes sociales activen la campanita de notificaciones y regálenos un like dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima adiós a a